qué onda chamos mi nombre es don play sean bienvenidos a una nueva información de warzone mobile así que vamos allá chamos ok echamos vimos un poco de lo que viene siendo warzone mobile el bien directo de call of duty next o sea que viene bien duro lo que viene siendo este juego móvil es un juego que la verdad tiene demasiadas funciones o sea tiene copeta tiene todo lo de warzone es un juego que de verdad califica mucho para hacer de móvil creo que si el teléfono es de gama alta creo que lo podemos ver lo que viene siendo gráficamente así yo supongo que del x para arriba si lo va a mover bien ok del x para abajo de iphone no o sea no sé si viene con la función de gama baja pero a lo que vi en el directo fue fenomenal lo que viene siendo de la gráfica lo que viene siendo gráfica del móvil no y la verdad me gustó el directo me gustó vi todas las funciones todo lo que viene todo lo que hay el nuevo modo de de multijugador qué más le digo echamos eso es todo 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 lo de warzone entonces lo lo que viene de registración solamente va a ser para play store no viene para no play store no para para android o sea play store no es así no hay o es no hay o es no no va a venir por ahora pero en la registración para las personas que quisieran jugar watson mobile para android es lo primero ya lo han verificado y han hecho una publicación de un código de que ustedes pueden entrar y descargar lo que entonces para entrar no es como antes ahora es 120 personas quitaron lo que viene siendo de box o sea la persona los box hito como le dicen los box en los robots entonces antes ponían por ejemplo de que podía entrar en poca persona y el 90% de box entonces ahora es completamente solamente de usuarios o sea 120 usuarios si no hay 120 usuarios no comienza el juego entonces es mejor así entonces aquí lo que viene siendo de móvil pc y playstation o consola como se dice puedes usarlo por ejemplo los tres o sea tú por ejemplo una cuenta de playstation tú puedes jugar un todo lo que tú juegas en móvil todo lo que tú juegas en móvil se los beneficios se de se instalarán inmediatamente a lo que viene siendo la consola o pc eso es lo bueno por ejemplo de pc consola y playstation tú lo puedes usar lo mismo lo mismo avance de lo que tú juegas en móvil o los mismos avances de pc o consola se puede jugar todo lo que tengas en watts ok porque viene siendo por ejemplo los tres compatibles con lo que viene siendo los guardados y eso es lo bueno es que por ejemplo si ustedes por ejemplo ya evolucionan un arma en móvil inmediatamente se le verá en lo que viene siendo consola y pc eso es lo importante del juego y gráficamente llamamos ustedes pueden comentar ahí que realmente el juego para hacer de móvil móvil se ve muy bien se puede montar en four wheel puede montar también en helicóptero se hace ver se ve más realista que en calos duty móvil y nachamos eso es lo que yo quería decirle le voy a dejar también lo que viene siendo el código de registración ustedes pueden mirar ahí y entrar lo que vienen siendo de android así que ustedes saben chamos le voy a dejar también el link debajo de la descripción así que ya ustedes saben chamos de habla de un pleno vamos hasta la próxima